Y después de que les informamos que a Marcos Valdés, hijo de Manuel Loco Valdés, su familia no lo deja ver a su mamá, Rosa María Bojalí, la señora, bueno, pues el actor revela por qué comenzó todo este conflicto. Checa. Yo le pedí una disculpa a mi padrastro para que se arreglaran las cosas. Mi hermana no quiso arreglar las cosas, definitivamente dijo no, yo no quiero. Se empezó a portar de una manera increíble, se fue haciendo cada vez más grande hasta que de plano dice, un día me dijo, mi padrastro, es que por tu culpa se hizo todo esto, por haber declarado que yo te pegaba. Le dije, es la verdad, la verdad es que sí me pegaba, la verdad es que sí, y la verdad es que me maltrataba mucho. Si realmente quieres que abra la boca, la voy a abrir. Le dije, un día voy a abrir realmente todo lo que le hiciste a mi mamá y lo que me hiciste a mí. Un día lo voy a abrir, pero yo no quiero llegar a esas cosas, porque a mí lo que me preocupa es ver a mi mamá. Su preocupación era que sus amigos del tenis le habían preguntado que por qué me había pegado de niño. Esa era su preocupación. Fue a decirle a mis hermanas, a mis cuñadas y a sus amigos y que todo el mundo me dejara de hablar por esa cosa. Mis hermanas me empezaron a gritonear, a dejarme hablar, de decir, ya supera tu pasado, tu infancia, ¿hasta cuándo te vas a seguir quejando? Bueno, gritoneada a tal grado de que no puede entrar a su casa. Ay, pobre Marcos. Tenemos más de Marcos Valdés un poco más adelante. Así es. En relación a su padre, esto fue de su padrastro, y ahora en relación a sus hermanos, los hijos del loco Valdés, lo que dice... Uy, bueno, bueno. Esto más adelante. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.